Le compré esto a mi hermano por su cumpleaños para molestarlo, pero le termino gustando Ah, vamos a ver este video de Sobrio Bueno, la publicidad de McDonald's que explotó el internet por parte de nuestro amigazo Sobrio Sin más que decir, comencemos Conversia, con más de 80 millones de visitas y un montón de opinión ¿Ya va a cuánto? A la verga Yo quiero tener un video que tenga de estos señores Y un montón de opiniones Y en este video te voy a dar todo el contexto Aunque no hay mucho, honestamente, es demasiado simple Pero es una polémica que a mí personalmente me parece Chayán Chiquito, no hay problema En el Discord hay un canal que es memes normales y el otro que es memes de humor negro O sea, no hay problema Mientras no pongas nada de ilegal en ningún canal, no hay problema Yo no soy YouTube que se enoja por todo Muy ridícula Pero que tiene un trasfondo muy interesante ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en esta ocasión Espera, no Espero que estén muy bien el día de hoy Porque en esta ocasión quiero hablar de una situación Sí, vamos a ponerlo así Sigo sin entender por qué se volvió tan viral Porque es algo muy simple, muy agradable Que terminó siendo envuelto en una polémica Y en un debate muy interesante Pero para que entiendan déjenme que les dé el contexto de todo lo que envuelve esta famosa Miren, a la mayoría de los progres no les gusta la familia porque tienen problemas familiares Así de simple Ahí viral imagen de una familia de anime comiéndose un Miren esto, miren esto Esta cosa me derrite el corazón Y eso que yo no soy de los que se anima tan fácilmente Pero esta cosa es súper adorable Pinche McDonald's, you know O sea, las papas, las french fries, you know what I'm saying Todo comenzó con el Twitter oficial Bueno, el X oficial de McDonald's Japón Subiendo esta animación en modo de publicidad para McDonald's Y la animación Ay, Aino, Aino Moth ¿Por qué tuviste que ponerle X a Twitter? Ahora parece una página porno O sea, bueno Pensándolo bien, ya Twitter era porno Porque tú no puedes pasar dos Ves dos tweets que te salgan un culo Y tú te quedas como ¿En serio? O sea, estoy buscando, mira Twitter ahora es raro Porque estoy buscando, no sé Zapatos amarillos fluorescentes ¿Verdad? Zapatos amarillos fluorescentes, ¿no? Y me sale una tipa disfrazada de darle Ni de Fran meneando el culo O sea Que tiene que ir uno con el otro Venga, suica La situación en cuestión es la siguiente O X La niña Está chido, ¿no? O sea ¿Dónde consigo la familia mía? Por favor, necesito una Es una niña comiéndose una papita ¿No? ¿You know? Está muy bonito La animación Está muy bonito ¿Eh? ¿You know? Y aquí publicidad No, chico, ya, chiquito Abajo del Cuando entras Dice el Memes Memes normales Abajo está el bicho que dice Memes, humor negro Lo pones ahí Los memes de humor negro y ya Así de simple O sea, de McDonald's O sea Y ya Esto es todo Y ustedes Naturalmente se estarán preguntando ¿Y cuál es el problema? Porque simplemente una familia pues comiéndose unas papas del McDonald's Y la razón realmente no la entiendo Porque este tuit en particular recibió ya 85 millones de visualizaciones O sea, por alguna razón se volvió extremadamente viral Y mucha gente está diciendo Sí, literalmente se describe la red social con esa letra Que hay muchos llorones de Twitter diciendo que esto es malo Porque no promueve el LGBT y cosas así A lo que yo me di a la tarea de investigar Y realmente no me he encontrado a nadie quejándose Por eso Miren Les voy a ser honestos Si fueran puesto una familia No sé Una familia de dos tipos O dos mujeres Cuidando a la niña Les voy a decir que hubiera pasado La gente les va a haber visto Oh, sí Que han durado una familia gay Punto Pero después Y van a salir los progres a decir Ay, no Esto es un estereotipo O sea ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Básicamente Eso Lo que sí me he encontrado Es a mucha gente Hablando y debatiendo Sobre por qué En Estados Unidos O en Occidente No hay esta clase de publicidad Porque si se dan cuenta Incluso en lugares como México O Latinoamérica Cada publicidad siempre trae diversidad Y en Estados Unidos Más específicamente Con parejas LGBT O personas Que se quieren de su mismo género Pero sí habrá un debate muy interesante De por qué es más común Esta clase de publicidad En Japón Que en Occidente Fuera de eso Honestamente Yo no le veo ningún otro problema Si encontré algunos comentarios negativos Como por ejemplo Este que dice ¿Por qué diablos Las compañías Permiten mostrar Estas cosas Nazi En online? Esto es perturbador Y luego dice Que esto le da vibras De pedo Está censurado Pero supongo Que se refiere a eso Pero realmente Fuera de esto No sé A mí me preocuparía más Alguien que Que no puede ver una Una Loli O una niña pequeña Y ya se la quiere coger Solo por el hecho De ser eso No señores Hay contenido Loli H Y hay contenido Loli Que no es H Aprenda a diferenciar Entienda Aprenda a diferenciar Es como Esto sería como Este es como la gente Que prohibiría Que prohibiría El jarabe para la tos Porque hay gente Que se droga Con jarabe para la tos Muy equis de Esto es lo único Que encontré Pero si busqué En un montón Honestamente Busqué comentarios Y todos son Simplemente resaltando Lo curioso Que es que no hay Esta clase de publicidad En Estados Unidos O en Occidente Aunque creo que El problema va Más geocentrificado A Estados Unidos Y yo les pregunto A ustedes Si creen que es Mejor esta clase De publicidad Que la publicidad Común que suele haber En Occidente Quiero decir Recientemente Han habido Muchos problemas Eso si es real Si han habido Polémicas relacionadas Con la inclusividad Y que ya es muy Retrógrada Tener esta clase De publicidades Donde se ve Únicamente a la familia Siendo una familia Completamente normal Ni siquiera estoy diciendo Que haya miles De personas diciendo eso Más bien estoy diciendo Que hay miles de compañías Que creen Que así es como funciona Porque siendo honestos La vasta mayoría De las personas LGBT No son como las personas De Twitter Son literalmente Y por muy redondante Yo veo que suene Personas normales Sin embargo Las compañías Creen que tienen que ser Extremadamente inclusivos Extremadamente Progresistas En algún sentido Cuando lo cierto Es que no Sin ir más lejos Un caso real Y que ocurrió hace un tiempo Fue el de una empresa De videojuegos Crean que hizo una publicidad En donde trataba De romper Literalmente Esta publicidad Recuerdo La polémica Con esto Y saben Que es lo más absurdo Que ellos Entraron un supuesto Estudio diciendo Que las mujeres No se identificaban Con esto Y literalmente Salió un montón De mujeres A quejarse De que Esta publicidad Era la cosa Más machista Que existía Precisamente Porque Literalmente La gente juega Juegos Para olvidarse De cierta realidad O porque les gustan Por eso es que No tienen que ser Realistas Los juegos Solo deben ser Creíbles En su mundo ¿Entienden? O coherentes En su mundo De resto Es muy raro Bueno Tienes mucha razón Chiquito Que les debería Molestar A esa publicidad Pero el problema Es que Oye El problema Es que mucha gente Se puso Con el punto De Este De buscarse No sé La superioridad Morial Antes de conocer Internet Por eso es que Las compañías Hoy en día Están metiendo Mucho la pata Con Tanto la inclusión Otras por la agenda Nome 30 Cada quien busca Pero no se cambia Lo que funciona Al menos consigas Algo que funcione Mejor Punto Ver los estereotipos Y decía que Los personajes De fantasía No tienen que verse Como mujeres deportistas Y bien definidas Sino que también Poder haber mujeres gordas Arriba la gordura Lo que estoy tratando De decir Es que las personas Por lo general No buscan Tener representantes Y bueno Les voy a ser honesto No es lo mismo Tener unos kilos de más Que hacerle competencia Al termotanque De combate Así de simple En su videojuego favorito O su serie favorita Lo que la gente busca Es calidad Alguien que juega Videojuegos Y es latino No le va a interesar Que Call of Duty Haga representación latina Si lo hace muy bien Pero lo que más necesita Es que su videojuego No esté lleno de bugs Y que la historia Sea un mínimo de buena Y que no te cobren 60 dólares Por un maldito videojuego Y alguien que ve series Por ejemplo No quiere que una historia Venda su calidad de escritura Solamente para poner Más representación Honestamente Yo prefiero mil veces Verme una serie Muy buena Que no tenga Latinos forzadamente A una historia Que sea muy Que porque Ya va a esperar Estoy leyendo Bueno si esto es puro marketing Porque el problema Es que la comunidad LGBT Antes estaba mal vista Porque rompía con lo tradicional Hoy en día Se está viendo mal vista Otra vez Pero porque esta gente Te dejo guía Por un pequeño grupito Que está jodiendo En todas partes Y algo que nadie quiere Es que Mira si yo estoy tranquilo Viendo mi serie O mi broma Yo no quiero que me vengas A meter un sermón En la serie O en el juego O algo así Igual O sea que hagan Un personaje LGBT No me importa Mientras sean buenos personajes O sea Eso es lo que yo no entiendo O sea Ellos hacen la cuota De Ay no Este Hay mucho hetero Aquí vamos a poner Un gay Porque Porque hace falta uno Y no No hagan eso O sea Simplemente mira Si el autor lo puso Porque Considera que es mejor O que queda bien Chévere Si no No lo impente Por favor Que lo echan a perder Más Y mala Y que esté muy mal escrita Pero oye Tiene mucha representación Y eso ya Es algo positivo Porque lo cierto Es que la representación Se da naturalmente No es forzada Es por eso que está muy mal vista La inclusión forzada No la inclusión Porque la inclusión Es importante Y creo que Es bonito ver De vez en cuando Algún tipo de representación Sobre minoría Miren Siempre una inclusión De una u otra forma De la buena O de la mala Vamos a estar claros El problema es que Hubo un momento En el que era muy malo Y después Se fue subiendo Y fue mejorando El problema es que ahora Volvimos a lo malo Porque hay que meterla Porque hay que ponerla No porque tú consideres Mira Yo soy el autor De una historia tal Y yo digo Mira Esto me queda un poco raro Vamos a meter un personaje Que sea así Y si el tipo le da Y lo escribe bien Oye Queda muy buen hecho Pero si lo dice Mira No tienes que Méteme tres gays En la serie Porque Hay mucho hétero aquí O no sé Mira Sé que es una historia nórdica Pero me tienes que meter Dos negros Porque hay mucho blanco aquí O sea ¿Tú crees que Apá lo van a hacer Que en una historia africana Vayan a meter dos blancos Porque hay muchos negros? No No lo van a hacer Y eso no me parece mal Lo que obviamente está mal Es cuando intentas forzar las cosas Porque cuando fuerzas las cosas Ya no solo en esto Sino en general En la vida Termina saliendo muy mal Vendiendo el nivel de escritura Solamente para que hayan dos personajes latinos Uno negro Y una asiática Cuando lo único que estás haciendo Es fijarte Únicamente en la raza Etnia Etcétera De dicha persona Lo cual termina provocando Que tu mensaje Sea completamente contradictorio Yo creo que dice mucho De la sociedad Que este tweet Tenga más de 85 millones De visualizaciones Creo que habla sobre Cómo las personas Les gusta esta clase de publicidad No tanto porque Hay una pareja heteronormativa No para nada Sino más bien Porque es cálido Porque te transmite Cosas positivas No sé si me doy a entender Ya no solo por la animación Sino por todo este concepto De una pareja Exacto Que Exacto Eso fue un buen truco Que hizo Netflix Por fin hace algo Un vuelo a Netflix Y básicamente Contrataron a ese actor Que básicamente Es un Creo que es un hombre trans Si no lo recuerdo Y lo que hicieron fue Mira El cumple con el papel Cumple con el Mira Cumple con el papel Sabe lo que está haciendo Chévere Así que es lo que Y no que Ay no Hay que meterlo Porque hay que meter Cuota No eso no No garen eso Lo metieron Porque daba Para el papel Y Viche Hiciste inclusión Porque metiste Alguien así Y quedó bien Y a la gente Lo que le importó Es el hecho de que Le importó Fue el hecho De que El tipo sabía Actuar Y quedaba bien Para la serie Porque por ejemplo Con Nami Piénsalo Nami En el iAction Es algo plana Y cuando Me tiré Los pechos Más grandes Pero a la gente No le importó Porque el resto Si se parece No solo se parece Bastante Sino que actúa Bastante Ah si Eso también Yo vi ese Xenia Yo lo vi Y aparece El silbón Y un víctor El valentino Una serie basada En las culturas Mexicanas Y aparece El silbón Una vaina Que Me parece un poco rara La primera vez Que lo vi Pero quedó bien chido Aunque honestamente Me parece un poco raro Porque la historia Es el box Y la piensa Y él es Perturbadora Y por mucho Clase media Probablemente el padre Habrá terminado de trabajar Sentado con su familia Comiéndose un McDonald's O sea Eso te transmite Cosas positivas Y creo que esa es la razón Por la que es tan exitoso No tanto porque Oh está rompiendo Los estándares De la gente De esta sociedad De publicidad No Hay casos Eso si no te lo voy a negar Pero en este caso Por lo menos Lo que yo investigué Tengo que volver En un segundo Deme en un segundo Por favor Ya vengo Ya vengo Porque está Un Un Bien De esta Santiago Gracias. 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 Gracias a la gente que probablemente se habrá quejado de esto. Luego otro comentario como, si tú tienes problemas sobre esta publicidad de comida, te lo suplico. Vete de internet. Esta publicidad es la más linda y la más inofensiva que he visto. Muy adorable. ¿Y los americanos se están peleando en los quotes? ¿Por qué? No, pero no sé, gente. ¿Ustedes qué opinan sobre esta publicidad? Este segmento es un poco más corto y un poco más directo porque de verdad me sorprende. En serio, no iba a hablar de esto, se los juro. Yo lo había visto porque obviamente me apareció en recomendados cuando estaba escroleando en Twitter. Y yo dije, bueno, está lindo, no creo que haya ningún problema. Pero la cantidad de gente diciendo que esto es súper polémico, que esto abre un debate, que esto es increíble. Y las visitas lo dicen, o sea, no es simplemente algo alucinado. Tiene más de 85 millones de visualizaciones y parece que es un tema por el cual la gente le interesa. Y creo que eso se podrá ver reflejado si este video tiene visitas y likes, porque supongo que es un tema de interés. Pero igual me parece muy interesante. ¿Tú qué opinas? Honestamente, aquí sí me gusta. Lo único que está en sociedad al querer quejarse de cosas así y no buscar solución a problemas reales. Quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que esto es lo que necesitan los comerciales de hoy en día en Occidente? Porque en Japón esto es muy común y en lugares donde no está muy estado unidensificado, por así decirlo, como en Occidente me refiero. A mí personalmente me gustan esta clase de comerciales y creo que a cualquier persona le podría gustar, honestamente. Menos a la gente amargada y miserable que no entiende nada de la vida. Si te gusta este video deja tu like y si quieres ver más de este contenido o escuchar más de mis opiniones, suscríbete. Espera, ¿así era? No, ve mis videos que están apareciendo en pantalla, lo cierto. Bueno, Sobro, gracias por mostrarnos este video de la polémica. Ya había visto la polémica, pero es muy cierto. Un poco rico nos odian por no decir latinx. Ay, Dios mío. Que no sé, no sé, ya no sé qué pensar de ellos. O sea, todo imperio que al final se cae desde adentro. No.